Bien, ahora aquí en esta parte nos queda la integral del seno de menos pi sobre x, pero si nos damos cuenta, esta integral es justamente la que tenemos aquí, entonces sabemos nosotros que el resultado de esta integral va a ser pi coseno de menos x sobre pi, de esta manera. Entonces aquí vamos a colocar, ya ordenando, finalmente nos quedaría esto como pi por x al cuadrado coseno de menos x sobre pi, aquí ponemos más 2x pi cuadrada seno de menos x sobre pi y aquí colocaríamos menos 2 pi, ojo esto sería el cubo, coseno de menos x sobre pi y todo esto con su constante de integración. Y con esto tenemos prácticamente la integral resuelta.